Hoy es un día de grandes bendiciones. Esa bendición no es solamente así como para el mundo entero. Esa bendición viene para ti, para tocar tu corazón. Dios está mirándote en ese momento. Él sabe perfectamente bien lo que tú estás pasando. ¿Y sabes qué? Por eso ha permitido que tú estás viendo ese programa en ese día. Es porque te ama mucho y quiere hablarte de corazón a corazón. No te vayas. En ese día vamos a estar compartiendo un mensaje que cambiará tu vida. Pero te lo digo en serio porque Dios me ha dejado vivir con esa visión por tanto tiempo que estoy convencida que hoy cambiará tu vida y empezarás de nuevo. El tema que vamos a compartir el día de hoy, ¿sabe lo que se llama? Rompiendo el silencio. Quédate con nosotros. Ahorita volvemos. LuzCatolica.com Rompiendo el silencio. El tema que vamos a estar tratando en el día de hoy. Yo siempre digo, no me interesa para nada venir a compartir temas. Eso no me interesa. Es un gran sacrificio. Imagínense, yo dejo a mis cuatro hijos, mi esposo, todo. Subo a un avión para estar aquí, para estar compartiéndoles vida, nueva vida de parte de Dios. Yo vengo creyendo de que si nos unamos en fe, Dios puede y quiere hacer milagros en nuestra vida. ¿Cuál es el milagro que quiere hacer en nuestra vida el día de hoy? Es un tema, es algo maravilloso. Porque Dios ve que nosotros estamos guardando, en muchos casos, secretos o cosas que van pudriendo nuestro corazón. Hay cosas que desde nuestra niñez, en muchos de los casos, que se va cobrando vida negativa en nuestras vidas. Y así, ¿sabes qué? Muchas veces ni sabemos por qué no podemos estar felices. Y por qué nunca, no importa lo que pasa, nunca podemos realizarnos en la vida. Y ¿sabes qué? Parte del secreto es que Dios quiere liberarnos de la prisión del silencio. Rompiendo el silencio es un tema que voy a poder compartir, ¿sabes con quién? Usted no se imagina con quién. Tengo aquí conmigo de Los Ángeles, California, a mi mamá, a Marilyn Krammer. Ella es la fundadora de Carisma en Misiones. Muchos la conocen por muchos años de servicio a la Iglesia Católica. Ella cumple en este año 50 años como evangelizadora. Yo soy de buenos raíces, ¿acaso no? Yo represento cinco generaciones de predicadores en mi familia. Así que mi mamá viene a compartir con nosotros ese tema rompiendo el silencio. También tengo conmigo a alguien que yo considero como hermana. ¿Qué creen? La conozco desde que tuve, haz de cuenta, que tres años, yo creo. En Bogotá, Colombia, ella fue secretaria de mi papá en sus labores evangelizadores ahí en otra iglesia. ¿Y qué creen? Se conviertan todos a la fe católica. Y como son las circunstancias de Dios, nos tiene todos juntos trabajando en la evangelización. Esther Julia Garzón es una santa. Es una mujer muy de Dios que tiene mucho para enseñarnos precisamente acerca de ese tema de familias disfuncionales y personas atadas en el silencio. Entonces, rompemos el silencio y el poder del Espíritu Santo. Ya les dejo con mi mamá. ¿Qué te parece? Les presento a ellas, Marilyn Crama, y le vamos a pedir a ella que nos guíen una oración para comenzar. Que nos ponen en esa presencia de Dios y que ahí en su presencia podemos descansar sabiendo que Él tiene grandes bendiciones preparadas para nosotros. Nosotros rompemos el silencio que nos tiene prisioneros, rompemos ese silencio que nos tiene atados. Mamá, ¿por qué no nos guían una oración? Yo les invito a todos en este momento a inclinar su rostro conmigo y con todos los que en este momento tienen este afán de buscar la razón de Dios. Si conocemos la verdad, la verdad nos hace libres. Por eso, inclinen sus rostros conmigo y vamos a orar de corazón. Señor Jesús, te entregamos en este momento, Señor, en este programa. Yo sé que no es coincidencia que estamos aquí. Tú nos has invitado, no solamente a escuchar tu voz, pero ser hacedores de tu palabra. Por eso, abre el oído a escuchar y haznos también pendientes de las respuestas que tú solamente nos puedes dar. Líbranos, Señor, yo te pido de toda atadura, todo lo que podría impedir. Yo sé que muchos de nosotros quizás tenemos miedos de abrirnos a ti, pero tú eres el Señor que nos da la libertad, la confianza y en ti creemos, Señor. Y te entregamos este programa en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les quiero leer un texto bíblico. ¿Sabes qué? Dios nos quiere hablar todos los días y nos habla en muchos de los casos por medio de su propia palabra. Yo he sido instruido en la palabra de Dios desde muy pequeña y eso para mí ha sido como, ha hecho que Dios sea mi compañero, que nunca estoy sola, que yo puedo sentir a Dios muy cercano. Y en todo momento de mi vida puedo saber que Dios tiene una respuesta para mí. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, sentimos como si Dios mismo nos está hablando. Pero para eso requiere que vayas por tu Biblia, que soplas el polvito y que lo abres conmigo. ¿Qué te parece? Entonces vamos a abrir en ese momento a un libro en el Antiguo Testamento de Primero de Reyes. Y les voy a comentar que es una situación de una viuda, una mujer, que estaba en una situación muy, pero muy complicada. No solamente estaba viviendo, me imagino, muy sola, ¿no? Porque la viuda siempre es una imagen de una mujer indefensa. Es una mujer necesitada. Es una mujer que no puede depender de ella misma. Es una mujer que necesita que otros la acompañan, que otros la apoyan. Y cuando estamos imaginando a una mujer viuda en una situación que tiene un único hijo, que ella supongo que ama más que nada en ese mundo, lo que ella le ha de doler mucho en cualquier momento de sufrimiento es ver a su hijo sufrir. ¿No es así? Puedes imaginar esa situación. Para poner el texto en contexto, un profeta, Elías, va a ser mandado para visitarla. Él va a ser enviado para hablar con ella. Ella pensaba, seguramente, un día cualquiera, ella pensaba de que nadie se acordaba de ella. Ella pensaba de que iba a morir. Ella pensaba de que, bueno, calculando cuánto comida le quedaba, las circunstancias de la vida, la pobreza extrema, seguramente ella pensaba que ya no le quedaba más tiempo para vivir. Ella no se imaginaba, ¿sabe? Ella no se imaginaba que un profeta de Dios iba a ser enviado, que un profeta de Dios iba a hablar con ella, iba a ir y estar en su casa, ¿sabe? Lo estoy imaginando como tú este día. No te imaginabas que alguien de parte de Dios iba a estar hablándote, que Dios iba a mandar como voz profética para hablar a tu circunstancia. Tú piensas que Dios se ha olvidado de ti. Tú piensas que no hay esperanza, pero Dios te tiene aquí viendo ese programa en la misma manera que Dios mandó el profeta con esa viuda. ¿Sabes qué? Ella dijo, voy a preparar mi última cena y ya me muero. Nunca se imaginó que Dios iba a ser un milagro este día, como va a ser en tu vida. Quédate con nosotros en María Visión. Llámanos, de hecho. Llámanos a compartir con nosotros tu vida, pedir oración. Estamos encantados de orar por tus intenciones. También mi mamá ofrece en Rifa cuatro de sus libros, Alcanzando el amor que quieres, Hágase en mí según tu palabra, Sanando el corazón roto y el sufrimiento redentor. Cuatro libros que ella ha escrito. Así que llámanos para ver si puedes llevarlos a tu casa en ese sorteo. Ahorita volvemos. El silencio, el tema que estamos presentando el día de hoy en este programa de Nueva Vida. Yo digo que es un mensaje de Dios para tu vida, para que tú puedas saber que Dios sabe precisamente lo que tú necesitas. Y no solamente lo sabe, Él viene hoy día con ese remedio. Imagínase como estuve explicando, el profeta fue enviado a esa viuda en situaciones de que ella pensaba que se iba a morir. Ella pensaba que ya no había esperanza para su futuro, para su hijo. Imagínase lo que era para ella imaginar que su hijo iba a morir de hambre. Imagínate ese momento de suma tristeza, de desesperación, donde tú no sabes cómo vas a salir de tus problemas. Y justo ahí Dios va poniendo un remedio. Es como en el día de hoy que tengo la dicha de tener a mi mamá y a Esther Julia Garzón conmigo, que nos comparte ese tema rompiendo el silencio. Muchas veces queremos que alguien venga a resolver. Queremos que alguien entre en nuestra situación de vida y que nos resuelve todo. Económica, con el matrimonio, con los hijos. De repente queremos que un rayo caiga sobre la situación de nuestra vida y que se arregla. Y muchas veces no es así. Muchas veces Dios elige a alguien en la familia para hacer luz para esa familia. Y esa persona, en primer lugar, es liberado. Es liberado de muchas ataduras. Y la que vamos a mencionar el día de hoy es el silencio. Mamá, yo te mencioné que por mucho tiempo quería hacer un programa que yo sentía que tú tenías que hablarnos de la importancia de romper el silencio en la familia. De los secretos que muchas veces en la familia se guardan. Y te presenté muchas ideas de, por ejemplo, problemas de incesto, problemas de abuso, problemas de violencia, que en muchos casos sentimos que debemos callar. Entonces me gustaría que tú tengas la oportunidad de hablar a la audiencia de ese programa y decirles la importancia de romper ese silencio. Bueno, Kimberly, lo primero es que nosotros, Kimberly y yo, venimos de una familia y quien entre nosotros tenemos una familia que funciona totalmente bien, ¿verdad? Y tratamos de también hablar de nuestro propio corazón y el testimonio que Dios nos ha dado a base de las pruebas de la vida. Y antes de compartir un poco, quería dejar, como Kimberly dice, una promesa para nosotros. Por amor a ti, Sion, no me voy a quedar callado, dice el Señor. Por amor a ti, no voy a descansar hasta que tu victoria brille como el amanecer y tu salvación como una antorcha encendida. Cuando uno escucha esto, especialmente cuando Kimberly dice, nos levantamos en una familia cristiana, siempre tuvimos las promesas del Señor en el corazón, pero es una cosa guardar las promesas del Señor en el corazón y es otra cosa actuar. Y en mi caso, como Kimberly quería que yo explicara, también yo tuve el privilegio de ser esposa. Yo me enamoré de jovencita con 14 años. Con 16 años me comprometí con Glenn Kramer, un hombre cristiano, joven, muy lindo, que siempre, yo digo, es el único hombre que yo he amado en la vida. Pero nunca me di cuenta en aquel tiempo lo que había sido atrás de la cortina en su corazón. Porque yo en mi familia nunca habíamos sufrido depresión o quizás guardar, como Kimberly dice, esos secretos que marcan a veces nuestra vida por abuso o violación. Yo cuando yo me convertí al Señor en un campamento de jóvenes cuando tenía 14 de edad, yo me fui precisamente a este campamento porque conocí a Glenn y también su mamá era la encargada del campamento. Yo recuerdo la noche que me consagré completamente al Señor. Y el Señor me hizo este gran milagro de transformarme. Estuve tan contenta por esta conversión. Y al día siguiente me fui caminando por los árboles ahí tan lindos en la montaña. Cuando vi de lejos un joven, un joven que me parecía que reconocí de lejos. Cuando corrí más cerca me di cuenta que era Glenn. Y yo, claro, puse atención porque el joven estaba golpeando su cabeza en contra de un árbol. Yo corría a él, yo lloraba, yo no sabía qué decir, nunca había visto a un joven así mal tratando su propio cuerpo. Y entonces corría a su mamá y yo le dije a la mamacita, por favor ven conmigo, ayúdame, Glenn está torturándose, está golpeando su cabeza en contra del árbol. Ella me paraba y no más me decía, Marlene, prométeme, cállate la boca y que no diga a nadie. Todo se va a resolver. Un día él estará bien. Créeme, por el amor que tenía hacia él y también por el respeto que tenía hacia ella, yo me quedé callada. Y yo, por mí, yo seguía. Yo le amaba más y más. Y cuando yo tuve 18 años de edad, él casi 20 años, nos casamos. Éramos de una iglesia cristiana. Y claro, guardando esos secretos, bueno, no solamente guardando un secreto de cuando hace atrás, pero parece que cuando uno es marcado a un ensusto o por vergüenza del momento, o un miedo del momento de abrir la boca, es como una parálisis. Y aunque queremos, no podemos hablar. Y la situación mía era quizás un poco más difícil porque mi papá es pastor. Y pastor de entre una audiencia muy grande. Fuimos de una familia muy famosa, de la radio. Y claro, yo no quería nunca decir ni a mi papá ni a mi mamá para asustarlos. Más, yo no quería que el público conociera ese secreto. Más, cuando uno pasa así, tiene que saber, aunque yo no me di cuenta al momento, que el joven está enfermo. Él no querría maltratar su cuerpo, pero no entiende a veces la gravedad de la enfermedad ni de dónde ha venido esta ocasión, ¿no? Entonces, con esto entra en nosotros quizás una negación. La negación es no querer vivir honestamente la realidad. Y con esto uno, por lo mucho que trata de cubrir, y también por el amor que tenía yo, trataba de cubrirle a él, porque también poco a poco nos avanzamos en la iglesia y también, al fin y al cabo, nos pusimos como asistentes de jóvenes. Ya mucha gente comenzaba a escucharnos la palabra de Dios y nato en nosotros como un espíritu claro de evangelización. Queríamos compartir con otros, queríamos ya ayudar a muchos otros jóvenes, pero siempre guardando el secreto en nuestro corazón. No solo una vez, pues, pero poco a poco comenzaba a avanzar la enfermedad. Y yo, por mi parte, comenzaba a llorar en silencio, sin contar a nadie. Yo pienso que todos nosotros tenemos nuestras circunstancias, pero una cosa yo sé es que cuando uno es marcado, quizás otros me escuchen y dicen, ese no me pertenece a mí, pero quizás el abuso en el hogar, como Kimberly dice, o el maltrato verbal o emocional, o no sé, cómo podría ser una enfermedad que comenzó a veces hasta antes de la concepción por nuestros antepasados, que sigue, sigue, sigue. Hasta en el caso de Glenn, muchos años después, pues me di cuenta que esa enfermedad de la depresión había sido parte de su familia y también el alcoholismo. Pero con todo esto, uno ya sigue y con esto marca la vida, paraliza la vida. Y por lo mucho que quiere crecer y quiere conocer más las palabras de Dios y quiere ayudar a toda la humanidad, todavía dentro de nosotros estamos marcados y no sabemos por dónde salir. Lo que estoy escuchando es que cuando viene un problema, en este caso puede ser abuso, puede ser abuso hacia uno mismo, puede venir en sus varias formas, psicológica, verbal, física, siempre hay una respuesta a eso. Hay la persona que está cometiendo esa acción, pero normalmente no es solamente esa persona que sufre. Esa persona que está viviendo su propia crisis y que está tratando de cierta manera de resolver, de reaccionar, está afectando a todos los que están cerca de él y en muchos casos gravemente. Y en muchos casos los más débiles son los que sufren. Es decir, lo hacen hacia los hijos, los hacen hacia la esposa. Y siempre, siempre en las familias aquí en México, en Latinoamérica, yo he visto como que hay un código de conducta que dice no digas nada, no digas nada, quédate con eso, esto es algo familiar, cada familia tiene lo suyo, no hablas. Y yo veo que se van construyendo, haz de cuenta que barreras, como paredes muy grandes, de lo cual mantienen esas confianzas en sus reuniones familiares que muy pocas veces dejan que otros entran en esos círculos íntimos fuera de sus familiares directas o con padres o algo. ¿Por qué? Porque estos secretos hacen que todos están tratando de mantener esos secretos. De cierta manera, piensan que están protegiendo a esa persona que está violentando a los demás o puede ser varias personas, tanto que están ocasionando el problema, como que están reaccionando a ella. Si escucharon bien, ustedes escucharon que mi mamá vio algo. Muchas veces antes de casarnos hay signos, hay algo que debemos estar mirando. Debemos estar mirando si esta persona es abusiva, tanto a él mismo o a nosotros. De cierta manera, son luces, como que Dios se está iluminando, está diciendo, cuidado, hija, te amo tanto que no quiero que caigas en ese problema, porque eso para ti va a significar mucho sufrimiento. Pero, ¿qué hace? Como mi mamá dice, el amor, el enamoramiento nos enciega tanto que bueno, está bien, tiene su problema, pero si yo le amo lo suficiente o si algo pasa, pues esto va a salir. Mi mamá vio, vio unos señales de los cuales debemos estar muy atentos antes de casarnos. ¿Me escucharon? Algunos que están viendo ese programa están diciendo, debo casarme con él, es que estoy muy enamorada, pero fíjate que tiene ese problemita con el alcohol, fija que de vez en cuando me cachetea, de vez en cuando como que me insulta, como que no quiere que salgo de mi casa, no quiere que tengo mis amiguitas, no quiere que yo diga nada a nadie, nada. Oye, no sea tonta, Dios te está iluminando, Dios te está diciendo, mira hija, fíjate bien, estos son los señales de lo cual apunta a un problema. ¿Qué se hace con ese problema? Estamos tratando el tema el día de hoy de Rompiendo el Silencio. Quiero también consultar a Esther Julia Garzón que por muchos años ha trabajado con familias disfuncionales. Ella viene de una familia de ¿cuántos son? ¿9, 11? 11. 11 de Bogotá, Colombia. Aprovechamos para saludar a todos los hermanos que nos ven en Colombia. Esther, después de ver con esa claridad de que el otro tenga ese problema, ¿qué se debe hacer o qué ha sido tu experiencia con eso? La experiencia para mí dice lo mismo, tenemos que romper el silencio. Una cosa muy evidente es que aprendemos desde pequeños, cállate la boca, no digas, y especialmente cuando estamos siendo formados por los papás y las personas mayores nos dicen cállate la boca. Pero yo pienso que nosotros tenemos que tomar una decisión. proviniendo de una familia de 11 hermanos, muchas veces nosotros teníamos que ser guiados por este patrón del silencio, pero teníamos una ventaja porque ustedes saben que entre hermanos o entre amigos uno se cuenta todo. Y nosotros quizás no compartíamos nuestros problemas con la gente de afuera, pero entre nosotros compartíamos nuestras situaciones y quizás es una bendición para la familia latina ser muchos para poder compartir. Pero nuestro problema no era entre nosotros, el problema era de toda la familia. Queríamos ser esa familia perfecta, esa familia que nadie tuviera que hablar de. Y por eso nos callamos el problema y el problema que nosotros teníamos básicamente era el problema del alcoholismo por mi papá. Y como éramos una familia muy conocida, religiosa, los que primeramente llegábamos al templo, a la iglesia, nadie debía saber que la familia Garzón tenía este problema. y nosotros sabíamos ocultarlo muy bien. Entre nosotros nos contábamos nuestros problemas, pero para la demás gente nosotros teníamos que callar la boca. ¿Y qué hizo esto? Siguió creando entre nosotros, como dices Kimberly, cadenas invisibles. Fuimos levantándonos como niños un poco inhibidos, no compartíamos con la gente, no contábamos nuestros problemas, teníamos muchos problemas, teníamos escasez financiera en nuestra casa porque mi papá se tomaba todo en sus borracheras, mi mamá estaba sufriendo de neurotismo, nervios descontrolados, las peleas en la familia eran constantes, una de mis maneras de escapar, muy linda, pero sin contarle a nadie era, cuando yo veía que las discusiones comenzaban en mi casa, yo me escapaba. Y yo sabía que después de unas tres horas quizás llegaba y ya mi mamá se había cansado de pelear, mi papá tal vez ya se había ido a su trabajo, esa era mi manera de resolver mi problema, pero no estaba resolviendo nada, simplemente estaba escapando y no estaba contando a nadie mis problemas, estaba aprisionándome, estaba enfermando toda la familia y no estábamos llegando a ningún lado. Y por eso yo les digo a mis amigos, a las familias que nos ven hoy y ustedes muchos tienen familias numerosas, abran la boca, pero háganlo con prudencia y a quien deben hacerlo. El silencio no ayuda para nada, hay que descubrir la raíz donde estamos necesitados y buscar a alguien que pueda ayudarnos. Importante, toma una decisión, comparte con alguien la necesidad y allí comienza un proceso de sanación. Esther Julia, como estuvimos escuchando de mi mamá y también yo sé muchos casos muy cercanos que nos han dicho si tienes problemas en el matrimonio no hablan. Si tienes problema con tu esposo jamás vas a decir a tu mamá, a tu suegra porque al rato tú vas a resolver tu problema y ya todos demás van a quedar mal con tu esposo. Entonces vas viviendo tus situaciones en silencio y muchas veces como también dijiste por la impresión que podemos causar a la gente no queremos desprestigiar a la familia, no queremos que otros nos miran mal entonces comenzamos a vivir lo que es yo me imagino como máscaras como una fachada como siempre aquí en México muchas veces pintan la fachada de la casa pero dejan como que los lados descuidados se dejan todo con el cemento aquí a la vista pero ahí enfrente está bien pintadito y con sus florecitas y con su jardín y eso es precisamente lo que hacemos creamos como fachadas eso es como una cascarón una cáscara de algo que supuestamente está puesto ahí para proteger pero como te das cuenta dentro de hace cuenta que un huevo está todo aguado ahí adentro por más bonito que lo pintas hay que atender lo que está adentro hay que empezar a poner el remedio de Dios para el interior es tiempo de que dejemos de fingir es tiempo que dejemos de tratar de poner la máscara a la fachada porque estamos pensando que estamos protegiendo a alguien o la familia o algo pero en realidad estamos dejando que pasa años a veces con todo sufriendo oiga el momento que alguien empieza a hablar en la familia y nada más requiere uno ¿sabes? nada más requiere una persona en la familia es como el contagio es como el permiso es como que si alguien es lo suficiente valiente para empezar a comenzar a buscar la sanación toda la familia ya como que se sienten liberados para comenzar ese proceso no es fácil obviamente no es fácil requiere personas valientes y esa valentía muchas veces no podemos encontrar en nosotros mismos por varias razones pero Dios te lo puede dar Esther Julia muchas veces tú me has dicho de diferentes personajes también que imaginando tu familia con nueve imagínese o once me imagino que cada quien tomó como un personaje cuando el silencio es guardado cuando la familia vive en una forma disfuncional ¿qué nos cuenta de la forma que cada persona en la familia reacciona a ese silencio? bueno hay varios patrones que la familia adopta yo era lo que llaman como el conejito que se escondía y salía y olvidaba el problema tenía otra hermana Cecilia que ella trataba de hacer como de payaso ella trataba de solucionar el problema buscando que nos riéramos de algo para evadir el problema otro de mis hermanos él simplemente se escondía en su cuartito y inconscientemente también comenzó a hacer lo mismo que él estaba diciendo que nunca haría su papá borrachito yo nunca voy a tomar yo nunca voy a hacer lo que mi papá está haciendo entonces él comenzó a tomar en mi familia salieron tres que eran fuertemente afectados por el alcohol hicieron un voto y eso es muy importante un día estos hablaremos porque generalmente cuando dice esto no lo voy a hacer nunca como dice el dicho latino no digan de esta agua no beberé porque de esa vas a beber doblemente y salieron los tres hermanos alcohólicos entonces los payasos los que nos escondemos los que adoptan la actitud de violencia de defensores yo no voy a dejar que mi papá insulte a mi mamá yo no voy a dejar que esta situación siga así pero ninguna de esas cosas soluciona porque todavía estamos encerrados entre nosotros mismos entonces ¿qué tenemos que hacer? buscar una manera de hablar con alguien que puede ayudarnos siempre hay alguien en la iglesia quizás por ejemplo mi situación fue en la escuela yo tenía una asistenta social y yo me acerqué con ella y le conté que estábamos teniendo muchos problemas en mi casa porque llegó un momento cuando yo no podía llevar mi tarea porque no tenía el tiempo para hacerlo porque tenía tantos problemas que solucionar antes de salir de la casa que cuando se dieron cuenta que no llevaban mis tareas me preguntaron ¿qué te está pasando? porque siempre era una buena estudiante y yo le dije ¿sabes qué? tenemos unos ciertos problemas en la casa y esa asistenta social me comenzó a ayudar Esther Julia tú tienes que hablar de esto y así comenzó una sanación en mi familia haz de cuenta que Dios te guió ¿no es cierto? yo creo que en la oración si tú pides que Dios te guía que te revela con quién hablar el momento que tú comienzas a romper el silencio es el momento que tu sanación comienza a realizar en tu vida y no solamente en la tuya esa libertad liberación es para toda tu familia oye yo sé que tú tanto amas a tus hijos ¿no es cierto? tanto amas al hijo que Dios te concedió el privilegio de ser mamá o papá imagínate tú harías todo para este hijo pero ¿qué le estás haciendo cuando le dices cállate hijo no hablas? ¿qué le estás provocando? yo creo que muchas veces somos inconscientes no nos demos cuenta pensamos que estamos protegiendo haciendo un bien y no es así vamos a regalar a nuestros hijos con nuestro ejemplo vamos a darle mejor regalo posible de enseñarles a comenzar a hablar porque cuando uno comienza a hablar Dios va liberando desatando quitando las cadenas y dejándonos libre no te vayas quédate aquí con María Visión estamos rifando en ese día cuatro libros escritos por mi mamá son de gran bendición son de mucha sanación mucha gente en toda parte del mundo los han leído y todos me dicen ¿dónde puedo conseguir los libros de tu mamá? pues aquí están llámanos a María Visión y ahorita volvemos el silencio Dios quiere liberarnos en ese día una amiga está aquí visitándonos aquí en María Visión en Guadalajara vino 12 horas en camión desde Guerrero y apenas al terminar el otro segmento me recordó de un dicho mexicano que dice que los trapos sucios se lavan casa yo creo que es cultural es algo en Latinoamérica en general si no en todo el mundo pero mucho en Latinoamérica en Centroamérica los latinos vivimos con el concepto de que hay que mantener un silencio que hay que guardar los secretos de la familia inclusive por ejemplo cuando hay casos de abuso muchos dicen no dices nada porque si dices algo el papá lo van a llevar a la cárcel va a perder trabajo no vamos a tener la casa quédate callado porque tú vas a ser culpable de la destrucción de nuestro matrimonio en cambio de ayudar a la persona víctima en este caso tratando de guardar el silencio piensan que va a resolver o calmar la situación uno quiere negar uno quiere ponerte la vista gorda e imaginar que bueno fue una sola vez y para qué arriesgar toda la familia inclusivo no sé en otras partes del mundo pero por acá en México me dice que se maneja inclusivo lo que es la casa grande la casa chica yo supongo que en varios pueblos se maneja eso no digas nada deja que bueno si empiezas a hablar como que ya va a empezar a movilizar es decir que cuando uno empieza a hablar hay consecuencias ¿si o no? cuando uno empieza a romper el silencio la persona habla y eso provoca una reacción y esa reacción es lo que tanto tenemos miedo nos han metido en la cabeza de que si tú hablas el resultado va a ser destrucción y no es así Dios está enseñándonos que al hablar recibes bendición al hablar recibes liberación pero hay que saber hablar porque el tema no es solamente abrir la boca o abrir la boca con así con todos y defamar y hay que saber cómo quiero aprovechar que mi mamá está presente con nosotros es una mujer muy sabia ella pero muchísimos años décadas diría yo con cientos de miles personas ha vivido esas situaciones familiares y ha podido a la luz del Espíritu Santo guiarnos en cómo romper el silencio mamá ¿cómo puedes aconsejar de que debemos romper el silencio? yo creo que ya todos están convencidos de la necesidad de hacerlo pero ¿cómo? ¿cómo se puede hacer? bueno es una buena pregunta y todos quieren saber porque yo creo que todos tenemos un secreto ¿no? o muchos pero hay una palabra aquí en San Mateo que nos hace abrir el oído dice el Señor sus ojos están cerrados para que no pueden ver ni oír ni pueden entender para que no se vuelvan a mí y yo no lo sane es decir que yo creo que para mí y para ti lo primero es admitir que nosotros en nosotros mismos no vamos a poder salvar la situación no podemos sanarnos a solos tratamos de buscar respuestas tratamos de buscar hasta a veces vamos a mil misas de sanación buscando un predicador que viene del otro lado del mar para quizás nos sanemos ¿no? pero lo primero es admitir que yo no puedo salvarme no puedo sanarme a mí misma pero el segundo que siempre trato de vivir después de largo tiempo y poner en práctica es siempre Cristo como dice aquí aunque los oídos están tapados los ojos cerrados hay que creer que Cristo es el poder que puede abrir el oído abrir los ojos a ver la realidad y quitar la vergüenza hay mucha diferencia entre vergüenza y culpabilidad unos en esas situaciones se culpan y dicen como que me dicen ay si fuera que yo hubiera hecho tal o que si fuera diferente mi actitud todo se hubiera resuelto no 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 primeramente admitir que yo no puedo yo segundo es Cristo es el poder que quiere sanar y segundo es para mí y para el pueblo católico por favor cristiano no cristiano es entregarse completamente a Cristo Cristo es el rey Cristo es el único que podría ser el rey capitán de su vida y comenzar con los dones que él depositó en ti a darte la sabiduría entendimiento y conocimiento de abrir tus ojos a ver un camino pero con esto como usted dijo y también Kimberly no solamente admitir ya que yo no puedo Cristo puede y también yo me entrego a Cristo pero también resulta de que hay que encontrar en verdad la amistad la amistad yo no sé es muy difícil a veces uno dice pues ¿dónde voy a encontrar un amigo? no puedo echar mis perlas en frente de los puercos ¿no? pero el Señor ha prometido hasta en su palabra hasta Él dice hay uno en diez mil que puede ser fiel el Señor si es el Señor te va a dar un compañero un amigo en la vida con quien podía comenzar a abrirse pero no solamente abrirse con esto hay amigos ya que pueden escuchar como mi amiga Esther Julia que siempre ha sido a mi lado apoyándome pero con esto no es solamente que ella me escucha que hasta tenga compasión de mí pero creemos juntos pues que vamos a tener una respuesta este es muy lindo por donde hay dos o tres reunidos en mi nombre dice el Señor Él estará y con esta unidad del Espíritu Santo comenzamos a confiar que Él no solamente ha escuchado pero hay una respuesta por venir y este no sé a veces buscamos grupos de sostén yo sé por donde vivo la gente llama constantemente a Carisma en Misiones a buscar números telefónicos seguro aquí de María Misión con la ayuda del Señor nos va a poder dar teléfonos por donde hay grupos de sostén a base de abuso a base del alcohol a base de esas diferentes circunstancias por donde uno podría tener la confianza yo sé que el sacramento de reconciliación es bellísima pero Dios ayuda a los que se ayudan y yo creo firmemente en esto yo creo que es muy importante saber con quién hablar primero saber que hay que hablar ¿no es cierto? el primer paso es de convencernos de que nos estamos matando a nosotros mismos estamos dañando severamente a nuestros hijos a la familia obligándolos a guardar nuestros secretos inclusive si el hijo ve algo si el hijo escucha algo si el hijo recibe cualquier forma de abuso y tú le dices no digas nada ya estás complicando y multiplicando el daño que hemos hecho ¿no es cierto? nos hay que romper ese ciclo hay que romperlo y eso requiere una decisión ya basta ya no puedes seguir así entonces yo creo que lo más importante en ese día como fruto de ese programa tal vez por la manera que Dios está hablando a tu corazón es que tú reconoces que eso ya no va que eso ya tiene que romper que ese ciclo de silencio de obligar todos a mantener esos secretos ya tienen que parar pero ya hoy día yo diría en este momento que te convences ahora el convencimiento se lleva a una acción no solamente en primer lugar yo creo que es algo interior es que tú tú vas pensando pues sí realmente esto tiene que cambiar pero ya que te convences requiere su segundo paso su segundo paso es actualmente tomar una decisión donde lo pones en práctica ¿se acuerdan? yo les dije el mejor regalo que tú puedes dar a tu hijo es de romper ese ciclo es de no obligarles a mantener ese silencio y en esa forma con tu ejemplo tú vas a decir al hijo mira yo hice este error provoque ese daño en ti como resultado te pido perdón por haberlo hecho te aconsejo de que no lo vuelves a hacer en tu futuro porque tú seguirás causando ese daño a tu familia en el futuro entonces ¿qué sucede? se rompe se rompe tú piensas que va a ser muy difícil y no lo es se rompe y en ese momento como mi mamá está diciendo hay que saber ¿con quién? ahora muy importante elegir bien el ¿con quién? porque por ahí en cambio de hacernos un bien muchas veces no hombre abrimos la boca y con la más chismosa del pueblo a ver cómo te va y me van a culpar a mí van a decir Kimberly dijo que ya tengo que hablar no, no, no no me vayan a tomar de mal hay que elegir ¿con quién? y ese ¿con quién? debe ser una persona respetada debe ser una persona respetada por su fe por su prudencia mis mejores amigas son personas que yo digo que hasta la tumba irían con lo que yo les cuento es decir que lo escuchan los oídos abiertos y la boca cerrada ¿no es cierto? que la boca está ahí puesto como para aconsejar para dar luz para guiarte hacia una respuesta positiva o por lo menos para llorar conmigo ¿no es cierto? a veces si sirven los grupos de lloración que mi mamá dice que hay que medirlo hay que buscar con quién orar pero de vez en cuando claro que es bueno tener con quién llorar porque de cierta manera el desahogarnos con personas muy cercanas de confianza hace que ese peso todo esto lo que está pudriendo en el corazón se saca y ya que se saca se puede ver con objetividad y se puede resolver en muchos casos o se puede ya descartar de la vida saber con quién obviamente no con la machismosa otro consejo práctico no con el opuesto sexto sexo tú no vas a ir con este hombre tan guapo por ahí aunque sea en el grupo de oración tú no vas a llorar todas tus más íntimas circunstancias con ¿y por qué? no hay prudente vaya vamos a ser inteligentes acá hay que escoger con quién una persona madura de hecho como Esther Julia dijo qué bendición es contar con hermanas o personas que pueden ser como hermanas ¿cómo encontrar eso? primero orando pídelo pídelo a Dios es algo que Él va a querer para ti dile Señor llévame a estas personas con quien yo puedo hablar mi problema y si tú eres muy pequeño y estás viviendo en una casa y tal vez no sé por qué quedaste en ese canal y no sabes con quién hablar porque es tanto en tu familia que puede ser que te han dicho no te van a creer o hay mucho maltrato pon una oración chiquito vaya orando para que un maestro o un consejero o un alguien cerca tuyo va a estar cerca y sabes cómo vas a saber quién es ellos mismos lo van a notar en ti como Esther Julia dijo Esther tú te ves muy triste hay alguien que va a notar lo que está en tu corazón y esto va a ser tu señal ese va a ser un buen señal de que Dios está enviando a esa persona para escucharte con quién hablar después qué hacemos mamá para romper el silencio ya que decidimos hablar ya que lo elegimos con quién hablar qué sucede ya cuando hablamos ya cuando esa tormenta ya se desata por haber hablado de los secretos familiares ahora qué se puede hacer es algo chistoso a veces porque cuando uno dice ahora qué yo creo que vuelvo a mi tema amor firme amor firme entre mi propia persona porque si voy a tomar esta decisión de que claro voy a abrirme el Señor me ha provisto una amiga alguien de confianza con quien puedo ya abrir mi corazón eso es algo que Dios exige de nosotros de ser fieles a nuestras promesas de no tener miedo de abrir y también confiar que Dios me va a ayudar en esta decisión que hago amor firme significa también por ejemplo mi hijo alcohólico por 11 años 20 años ya hemos trabajado su sanación poco a poco pero este exige de que yo por mi parte tomé la decisión que jamás en mi casa él iba a venir a profanar la casa profanar la santidad del hogar profanar la paz ese exige que no le voy a dejar ayudar por ejemplo si él viene a buscar dinero para comprar su hamburguesa mentira no es un hamburguesa es una cerveza tomar la decisión de ser fiel a mí misma y con esto hay límites tenemos que vivir y no voltearnos enfrente de nuestros miedos o miedos de que va a ser él si fuera o en todas las circunstancias este quizás es el más difícil vivir fiel a nuestras propias decisiones definiciones definir el camino en el cual vamos a caminar y ser fiel a esto para eso yo creo que estás hablando de una persona de cierta manera maduro de lo cual puede estar firme de lo cual puede decir yo no merezco ese trato yo ya llegué a mi límite ya no lo soporto más pero admitimos que muchas veces dejemos que el sufrimiento dura muchos años hasta que llegamos a ese punto no es siempre fácil y muchas veces de a poco en situaciones de abuso de violencia abuso sexual lo que va sucediendo es que nos va robando nuestra dignidad nos va robando nuestra identidad nos anula haz de cuenta que ya te sientes sin valor te sientes sin poder te sientes atrapado yo estoy imaginando a muchas personas viendo ese programa en esa situación por tanto tiempo ya como que quisieran quisieran están diciendo Maren quisiera ser firme quisiera poner mis límites quisiera no dejar que sigue robando sigue violentando sigue abusando pero algo dentro de mí no me permite y ahí yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que Dios quiere más para nosotros aunque tú no puedes imaginarlo aunque nadie más te ha visto valor en ti aunque te han robado tu dignidad Dios quiere más para tu vida Él quiere restaurarte yo digo que hay que creer en Dios hay que creer que Él puede hacer lo que tú no puedes y si tú empiezas con estos deseos que tal vez están despertando en tu corazón y lo llevas a la oración antes de hablar antes de hablar orar fíjate antes de abrir la boca orar deja que Dios te vaya indicando cómo y aparte en esa oración le vas pidiendo al Señor que te restaura tu identidad que te restaura tu dignidad que te haya sido robado por medio de tantas cosas que estamos encubriendo que estamos guardando en silencio ¿qué sucede? esta oración puede durar un día puede durar una semana un mes un año o diez años pero el proceso de restauración ya comienza cuando tú tomaste la decisión de decir basta ya hasta aquí llego con eso y empiezas a incorporar en la fe a Dios empiezas a decir Señor haz lo imposible muchos me dicen yo no sé orar ¿viste qué fácil que fue eso? Señor haz lo imposible Señor salme Señor levántame Señor restaura mi identidad restaura mi corazón haz que yo puedo encontrar con quien romper ese silencio mamá tú lo hiciste con mi hermano yo estuve ahí ese día bueno entre todos era como que este momento de decir basta mi hermano me tenía ahorcado me tenía levantado él me estaba matando a veces requiere eso yo no sé por qué somos tan idiotas que dejemos que años pase y violencia pasa y no sé qué más hasta que el momento que nos está ahorcando ¿qué es eso? como que no nos entra esa luz en los principios dejemos que nos golpea que nos empuja que nos patea que nos maltrata y justo cuando están a punto de matarnos ahí es cuando nos entra ahí es cuando decimos no pues ya basta me va a matar pero a veces así el chiste es que llega ese momento sea lo que sea pero en ese momento para romper el silencio dijimos con voz audible ya no era pensamiento ya no era con miedo era nunca más vas a hacer eso cuando abrimos la boca en el caso de la adicción de mi hermano ¿qué crees? comenzó el proceso de restauración él tuvo que aceptar que tenía problemas y lo metimos en un centro de rehabilitación sería muy lindo si Dios siempre en ese momento manda un rayo que rompe las cadenas de adicción no es así es un proceso lo metimos en ese centro pero era 20 años ya de ir con ese rompiendo el silencio de a poco mamá también quiero que hablas a las mujeres que están viviendo con situaciones como tú viviste con mi papá ¿no es cierto? guardando secretos en la familia ¿qué les puedes aconsejar ahora en este momento que deben hacer para romper ese silencio con prudencia? ¿cómo pueden salir de esa situación matrimonial y con los mejores intereses de toda la familia de los hijos también en mente? bueno yo me hace recordar un cuento ¿no? de un señor estaba cansado de ver su situación entonces el señor le dejó el ejemplo de que una roca enfrente de su casa y el señor le decía que fuera enfrente de su casa y empujar la roca y cada día se fue a empujar y empujar la roca y se cansó y ya llegó sus músculos más fuertes y todo y entonces un día se quejó el señor yo he empujado 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 esta roca no se ha movido y el señor le contestó yo no te decía que tú movieras la roca solamente empujarla ¿no? y yo creo que para mí con lo de la situación de las mujeres en estas situaciones lo primero es ser honesto contigo de veras tú quieres romper el ciclo si tú quieres romper el ciclo tú tendrás que darte cuenta de que ya no habrá esta digamos a veces tratamos de pensar que voy a romper el ciclo y el esposo viene y se promete que nunca jamás va a tratar así que nunca jamás habrá este maltrato y poco a poco comienza ese círculo de vez cuando ya después creemos en sus promesas y después viene la luna de miel de nuevo y de pronto otra vez se ataca por esa enfermedad yo pienso una vez para siempre tiene que ser honesto con su decisión yo sé en mi caso me tomó 20 años hacer esta decisión seguía más y más no solamente es de abuso de él mismo pero torturando los niños así tratando de estrangularse con un cinturón nomás para asustarnos los niños ya llorando y mi hijo ya en drogas y alcohol y nosotros ya estuve ya al punto aunque yo le llamaba con todo mi corazón yo tenía que tomar la decisión aunque me iba a costar el ministerio me iba a costar todo lo que podría construir con él en audiencia de digamos miles de personas que habían venido al señor por medio de la evangelización yo tenía que tomar la decisión hasta aquí no más jamás vas a estar en esta casa con esta condición y ahora él se había enamorado con otra persona que por acaso era una monjita no que fue peor Dios mío él siempre aún peor decía no se preocupe Marini somos como San Francisco y Santa Clara hello hasta esto ha llegado pero con todo esto tenía que llegar el día cuando tuve la decisión cuesta diga lo que diga lo que diga venga lo que venga yo voy a decir haz lo que tienes que hacer y si este día él salió de la casa y él no volvió por ocho años esta fue una situación muy difícil los niños Kimberly era como princesa para el papá pero él no volvió ni para darle una tarjeta en el cumpleaños en la navidad el hijo lloró cuando unos de la comunidad le llevaron regalos y él lloró diciendo yo no quiero regalos yo quiero mi papá hubo circunstancias pero recuerdo también yo era fiel en cuanto a mi promesa a Dios recuerdo que era tan difícil la audiencia ya habíamos tenido mucha mucha gente llegando al Señor en una asamblea el domingo cuando él salió yo tuve que ir a esta asamblea y Kimberly estaba en pedazos Marcos estaba escondiéndose bajo sus sábanas me fui al auditorio de San Gabriel en California la cortina estaba mi acordeón yo tocaba el acordeón yo estaba llorando detrás de la cortina diciendo jamás podré salir de esta cortina pero que va el Señor me decía al oído Marilyn la misma promesa que tú hiciste conmigo cuando tenía 14 años de edad es la promesa yo te voy a ser fiel sal fuera de esta cortina y yo te voy a ayudar y créeme levanté mi acordeón pesaba un mundo pero la levanté me fui al otro lado la gente estaba cantando alabaré 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 a mi Señor ninguno sabía la tristeza el peso en mi corazón pero en este momento el Señor me dio la canción el gozo del Señor me fortalece y con esta canción esta bola de todos esos años que yo había guardado mi corazón comenzaba a salir y desde ese día en adelante por ser fiel a mi promesa no ha sido fácil y créeme en frente del auditorio y todo el Señor era fiel el Señor tornó esta tristeza en como Él dice el baile de la mañana y créeme en mi libro sufrimiento redentor significa que no hay ninguna cosa difícil en la vida que no se podría convertir y transformar en una bendición no solamente para mí pero ya no podría trabajar con mi familia disfuncional como trabajo si no hubiera pasado esta época no podría entender el corazón roto de otras mamás si no hubiera tenido este corazón pero ya dejando que la sangre de Jesús nos hace así ver el día de la mañana con gozo rompiendo el silencio rompiendo el silencio no es siempre fácil pero si es siempre necesario siempre a la forma correcta una forma prudente una forma que se mide las consecuencias claro va a haber consecuencias cuando uno dice ya no voy a soportar abuso ya no voy a guardar ese secreto obviamente va a tener sus consecuencias pero hay que empezar a sacar todos los trapos sucios eso sí no se lavan en casa siempre hay que sacarlos mirarlos contemplarlos orarlos de hecho y buscar claridad en ellas y de a poco poner tu familia en proceso de sanación vamos a ir al último corte de ese programa no quiero que pierdas la oportunidad de ganar en el sorteo los cuatro libros de mi mami son de gran bendición y muchos por todo el lado del mundo me piden como los consigo aquí están aquí están con nosotros y espero que Dios te concede esa gracia de recibir uno de ellos sigue llamándonos porque con estas llamadas yo los llevo conmigo a la basílica de Guadalupe cada semana durante todas las misas todas las semanas estoy levantando tus necesidades delante de Dios ¿por qué? porque creo que Dios nos quiere libre Dios quiere sanarnos y Dios sí escucha nuestra oración ahorita volvemos Siento el silencio la bendición de Dios para este día este momento Dios está haciendo algo en tu corazón y ¿sabes qué? Él te ha animado Él es el que te está hablando al corazón Él está diciéndote ya ya recobra tu dignidad recobra el valor de tu vida no sigues guardando estos secretos que te están matando ¿sabes qué? hay consecuencias de guardar esos secretos las consecuencias pueden ser como familias disfuncionales como Esther Julia mencionó pero también pueden ser físicas cuando uno guarda todo yo lo he visto en muchas personas que tú les preguntas ¿qué te pasa? ¿qué está pasando? y no pueden hablar pero las lágrimas empiezan a derramar como que el corazón está tan dañado y han sido tan afectados por esa falta de confianza de saber con quién hablar o de sentir que nadie les va a creer o que nadie les va a hacer caso o que van a provocar muchos más problemas que han tomado un hábito de vida de silencio han tomado un hábito de vida de guardar silencio y eso empieza a cobrar en su salud empieza a provocar enfermedad inclusivo de gastritis de artritis y de muchas otras enfermedades inclusivas de cáncer que muchos están vinculando ahora los científicos con heridas reprimidas guardadas en silencio donde tratamos de encubrir de negar de pretender que no existen o que no hemos encontrado esa fuente de gracia de decir pues señor proveame a alguien con quien yo puedo encontrar ese alivio donde yo puedo hablar y sentir el alivio de sacar todo lo que me viene pesando me viene a la memoria a muchas personas de veras esas lágrimas me pesa mucho porque son personas que están destruidas son personas que tú ves en su cara la destrucción por todos esos secretos y las lágrimas empiezan a hablar bueno deja que las lágrimas hablan entonces hay veces que sí hay que dejar que las lágrimas fluyen y encontrar esa manera mi mamá siempre dice que si la almohada podría hablar es decir sacar sacar todo eso que vas guardando y hay veces que no encontramos ese amigo cercano esa persona de confianza que se puede hacer en este caso tal vez escribiéndolo en la oración tal vez con una persona no con muchos pero con una persona un amigo aunque ellos no te pueden dar buen consejo pero son de confianza son de oídos abiertos y bocas cerradas donde tú puedes empezar a sacar todo eso y comenzar el proceso de sanación para tu vida yo doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes este día y participar en ese milagro de Dios doy gracias a Dios que mi mamá Esther Julia han podido acompañarnos porque son mujeres que han puesto en práctica esa enseñanza con su vida están predicando con su ejemplo de vida nos está diciendo que si se puede si se puede salir de situaciones abusivas de alcohol de adicción de infidelidad matrimonial de muchas cosas si se puede es lo que están gritando con sus vidas con sus palabras con la predicación haz de cuenta que harían lo que sea posible para convencerte que es cierto hay que hablar hay que romper el silencio también los que han llamado el programa el día de hoy tal vez lo que son la gente más inteligente que yo conozco porque son las personas que dicen yo no puedo sola están llamando a María Visión no encuentran con quien más pues aquí tienes toda una familia esperándote si vas a romper el silencio pues que mejor con María Visión llámanos conversa muchos en el call center nos dicen que nos llama aquí a María Visión y compartan sus vidas que alivio es como terapia vaya están ahí están ahí tan sabias tan de Dios esperando tus llamadas porque no solamente para escucharte pero luego me dan esos papelitos esos papelitos tienen tus datos y con esos datos lo que yo hago es que los pongo en oración los pongo en oración uno mi fe con la tuya y pido por tu milagro y pido que el Señor empiece a resolver tu situación y que te dé en ese caso la valentía de romper el silencio que más María Visión toma cada uno de esas peticiones y lo pone delante de Santísimo están presentes en la misa ¿quieres saber cómo romper el silencio? llámanos somos aquí tus hermanos y estamos aquí para ayudarte y poner tu vida y tu necesidad delante de Dios quiero reconocer a algunos no puedo mencionar a todos por falta de tiempo pero quiero reconocer a algunos que han hecho precisamente este paso han roto el silencio María Isabel Gómez de Ciudad de Carmen Campeche también otro hermano que no quiere ser mencionado de Oaxaca José Antonio Dorasco de Zapopan siempre me hablas que buena onda te quiero mucho siempre te tengo presente Irma Pimentel de Pañar ay Dios mío con tus apellidos ¿cómo es eso? pero Irma Pimentel de Guadalajara Jalisco dice que me saluda y que siempre ve el programa que bendición que podemos compartir la vida juntos vamos a rifar ahora en ese momento porque se me está acabando el tiempo vamos a rifar estos cuatro libros si no te toca todavía hay oportunidad mi mamá va a dejar algunos aquí en María Visión así que pueden venir aquí rápido porque pues hay pocos y conseguir tu copia o si no pueden escribir a www.carismamisiones.com y ahí te van a atender y te van a decir cómo puedes conseguir tu libro mamá ¿quién va a llevar tu libro? hay que elegir cuatro ay Dios mío que Dios me ayuda Joséfina Gamlu de Mérida de Yucatán ganaste amiguita de bendición ¿quién más? Guadalupe Mariscal Estrada de Guadalajara si puedes puedes venir aquí a María Visión y recogerlo dos más María Isabel Gómez Ciudad del Carmen y hasta te metían en medio y ella te agarró de todas maneras fíjate por algo es por algo es y la última Delia González de León Guanajuato vamos a estar orando por tus necesidades pero lo más importante es que han empezado ese proceso de sanación mamá ¿por qué no cierras con una oración de sanación para animarlos a romper el silencio? Señor Jesús en este día Señor tú has hablado al oído has hablado al corazón y Señor te pido en este momento por toda la bondad que está en mi corazón Señor el amor que has puesto Señor en nuestro corazón pedir con toda la fe por nuestros hermanos por mis hermanas que hoy han abierto su corazón a ti Señor yo pido Señor que el Espíritu Santo les revele en este momento tan grande es el poder del Espíritu de Dios tan grande es el consuelo tan grande es la fortaleza tan grande es la sabiduría y conocimiento y entendimiento del Señor gracias Jesús que nosotros fuimos bautizados en ti en tu cuerpo y todo se hace posible por eso Señor abrimos nuestro corazón a ti con toda la confianza Señor que tú has prometido venir a consolar al pueblo y traernos la bondad de tu paz por eso pedimos la paz y la bendición que sobrepasa todos los impedimientos de la vida sánenos y perdónanos Señor te pido en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo amén rompiendo el silencio ese es tu regalo el día de hoy de parte de Dios anímate toma ese primer paso toma la decisión porque el Señor te ha liberado te despedimos con mucho amor pero quédate aquí con María Visión porque Dios te seguirá hablando estará junto contigo en cada momento de tu vida nunca estarás abandonada nunca estarás sola Dios está con nosotros hasta siempre con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo con el Espíritu Santo